A pesar de los cuestionamientos, el diputado Mariano López justificó y defendió el proyecto de ley que crea el régimen de certificaciones y recertificación médica. Yo no sé a qué el presidente le llama juega vivo. Yo no entiendo lo que le llama juega vivo. Al final, nosotros no tenemos ni un juega vivo con esta ley. Así respondió el diputado del PRD Mariano López a los señalamientos del presidente Laurentino Cortizo, quien rechazó la baja puntuación en el examen de certificación médica. Tal vez se haya entendido que el juega vivo es que bajen el puntaje. No, se puede llamar a Estados Unidos. Hay que tener información. Esto no es un juega vivo. Esto es información. En Estados Unidos se pasa de 32.1% a 51%. Y en Panamá, con 360 puntos, equivale a un 34.5%. No es un juega vivo. El proponente de la ley manifestó que los artículos hacen ajustes para el ingreso de más profesionales de la salud. En ningún momento en mi proyecto dice que se elimine el examen, sino que considero que el examen debe estar al final del internado, no al principio. La iniciativa legislativa y la resolución del MinSA podrían tener un giro judicial debido a las injerencias. Hubo presión. Y yo le dije hace dos días al ministro de Salud que yo estoy dispuesto a ir a la Procuraduría General de la Nación a denunciar, si es necesario, que hubo presión. Se espera la derogación de la resolución que bajó a 34.5% la calificación, mientras que la discusión del proyecto de certificación continuará el próximo viernes en primer debate de la Asamblea Nacional. Félix Antonio Chávez, Econi.